Albacete celebró este jueves la festividad de los Mayos. Muchos barrios y pedanías disfrutaron de un buen repertorio de bailes y de música folclórica de nuestra tierra. La J de Ieste, la de Molinico, la de Fuente Álamo. En el caso del barrio del Pilar, los vecinos recibieron el mes de las flores en su parroquia. Entonces es muy importante venir a la iglesia a cantarle los Mayos a nuestra Virgen. Cantan y yo canto y lo paso bien. Para algunos albaceteños fue la primera vez que festejaron así el inicio de la primavera. Para otros no era algo nuevo. Ya se habían recorrido media provincia para vivir esta tradición. Es la primera vez que vengo a los Mayos, pero tengo una colección de nuevos mestres de juglaría de hace muchísimo tiempo y me encantan las J. He ido a Cortes, que no los conocía, y me gustó muchísimo y todo, me gusta mucho. La fiesta me va mucho. De lo que no cabe duda es que los Mayos es una fiesta con historia. Siempre de toda la vida se ha cantado los Mayos, de toda la vida, y se ha rondado a las mujeres, a las mozicas, ante los pueblos. Se trata de una tradición que ha evolucionado y que se está recuperando en Albacete. Un patrimonio local y regional que tenemos, que no se debe de perder, que viene de muchos años. Yo creo que las tradiciones de cualquier tipo deben de mantenerse, y más aquí en Albacete, que la tenemos ahora, la hemos conseguido recuperar y está muy arraigada. Hoy es el mes de las flores, el mes de la alegría.